Cuídate Llegó la triste hora del viaje Háblame, amor mío, háblame Que quiero que tu voz sea mi equipaje Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y riega sonrisas en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y riega sonrisas en tu mirada Amor mío, háblame Cuídate Cuídate No te olvides, cuídate Que el día que yo vuelva estés hermoso Escríbeme Cada día escríbeme Y cuéntame tus sueños y tus cosas Háblame No me llores y háblame Y piensa que los días pronto pasan Yo no sé Que decirte yo no sé Mi voz también se ahoga en mi garganta Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y riega sonrisas en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y riega sonrisas en tu mirada Amor mío, ah, 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 ah ¡Diosú! ¿Y sabes quién es? Bésame, amor mío, bésame Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y riega sonrisas en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y riega sonrisas en tu mirada Amor mío, ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias!